Muy buenos días queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Hoy viernes 14 de abril de la octava de Pascua, reflexionaremos sobre en ningún otro nombre hay salvación. ¿Qué afirmación podría sacudirnos más que ésta que en realidad certifica lo que era natural para los apóstoles, pero que hoy en día no pocas veces es cuestionado o relativizado? No hay otro nombre dado a los hombres para encontrar salvación más que el nombre del Señor. ¿Será que también en nosotros arde este fuego que evidentemente ardía en San Pedro? ¿Es que tenemos en claro esta afirmación con todas sus implicaciones? Para aplicar correctamente este inequívoco mensaje en relación a todas las personas, es importante trazar una clara diferenciación. Una cosa es el esfuerzo humano por buscar a Dios y otra cosa es la autorrevelación de Dios tal como la encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el corazón del hombre está sembrada la sincera búsqueda de Dios y el que se pone en camino será atraído por el Espíritu de Dios. La respuesta completa a esta búsqueda nos la da Dios mismo a través del anuncio del Evangelio en el que se nos da a conocer el nombre de Jesús en quien obtenemos la salvación. A partir de esta certeza resulta evidente que las diferentes religiones no pueden constituir en sí mismas caminos de salvación puesto que desconocen el nombre de Jesús como el Redentor de la humanidad. Por eso es muy importante tener bien en claro esta diferencia para no dejarnos engañar. Esto cuenta también para toda formulación confusa. Por ejemplo, hace poco se escuchó de un desconocido predicador la expresión el Dios de todas las religiones. Esta expresión es engañosa. No cabe duda de que Dios ama a todos los hombres y de que Él es la meta de toda sincera búsqueda de Dios. No obstante, las religiones no pueden ofrecer una respuesta completa a esta búsqueda. A menudo están cargadas de errores e incluso albergan contenidos anticristianos. Por tanto, no puede haber un Dios de todas las religiones. Aunque no quiero suponer que este predicador católico haya estado totalmente consciente de las implicaciones de tal afirmación ni acusarlo de que pretende inducir a engaño a las personas, tales declaraciones son graves. Es propio de las falsas doctrinas, hermanos, el nublar nuestro entendimiento. Así, en lugar de que nuestra razón y la fe se orienten en lo que nos dice la Sagrada Escritura, tomándolo como criterio, la falsa doctrina se interpone entre el entendimiento y la auténtica doctrina a modo de una falsa luz. Si uno sigue al error, el entendimiento que primero había quedado nublado se verá progresivamente enseguecido. De esta manera, fácilmente uno puede caer en el error de que no importa lo que se crea, que todas las religiones son iguales y queridas por Dios, etc. La verdad, hermanos, en cambio, es que Dios ama a todos los hombres y precisamente por eso quiere que todos conozcan la verdadera religión. Es decir, el camino que Él mismo nos ha concedido en su Hijo Jesús, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. También los signos y milagros que sucedían ante los ojos de todos eran obrados en el nombre de Jesús, como anuncia el ahora intrépido y fortalecido apóstol Pedro. Cada palabra de Dios nos ilumina y acrecienta la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En cambio, cada formulación errónea y más aún la falsa doctrina como tal, abre las puertas de la confusión. Pongamos mucho cuidado en que nuestra orientación sea la palabra de Dios y la pureza de la doctrina de la iglesia, y cerremos el corazón y los oídos a cualquier declaración engañosa. La verdad es que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Ese nombre es Jesús. Dios te bendiga.